Hey que onda amigos como están? El día de hoy les traigo un video express super chido, super rifado Este video es super express ya que pues bueno acabo de comprar una nueva joyita para los que ya me conocen Pues bueno saben que soy coleccionista de juguetes y pues bueno hace poco tiempo vi un juguete que me encantó y me llamó la atención Son de esas veces que pues lo ves amor a primera vista La neta es una mamada esto wey Y que sin duda alguna no sabes que es como va a venir pero lo ves y lo compras Y si efectivamente ya muchos me conocen y siempre ando buscando las ofertas porque a veces se me hacen los precios super excesivos en los juguetes de coleccion Aunque realmente me llego super rapido el paquete porque lo mande a pedir en la noche y al otro dia ya lo tenia en mis manos Pero sin duda alguna ya lo tengo y quiero mostrarselos Las manos se me quemaban por abrir este paquete pero dije no aguantate vamos a abrirlo con ustedes así que acompáñenme Aquí pues bueno esta super pegado esto obviamente te lo entregan así para que pues ninguna persona lo pueda abrir Listo mi trabajo me costó fue super rapido Y hola amigos así a simple vista ya esta ahí el muñequito pero pues bueno no trae alguna envoltura ni nada acabo de ver una parte No lo he visto todo y sinceramente me causa duda porque no se que tipo de marca sea Como venga el juguete si viene en buen estado Eso es muy importante lo he comentado mil veces que me han llegado juguetes pues en mal estado sus cajas o hasta el mismo muñeco Esperemos este no sea la excepción Así que vamos a verlo juntos este muñequito Hijo de su madre A ver a ver a ver a ver a ver a ver Aquí lo tengo Ay Dios Oye que chulada Miren este Batman amigos Sin duda alguna vean esta joyita Oigan se ve super genial No manchen Amigos de verdad no les voy a mentir pero esta super genial esta figura Vean amigos los detalles Cuando yo lo vi por internet a mi me encantó los colores que llegue a ver No lo vi nunca en físico porque obviamente no fui a la tienda Pero sin duda alguna desde que lo vi en internet me encantó a simple vista Y pues bueno son de esas figuras que no puedes dejar pasar Ya que pues bueno una de dos o pierdes o ganas Pues si wey no mames Y creo que en esta ocasión sin duda alguna gané Porque esta super genial Amigos y algo increíble de este Batman Es que tiene aparte un cómic Y que viene en inglés Ya valió madres porque yo no se hablar inglés Bueno pero no importa Sin duda alguna lo que importa es la figura Y se ve super genial Y a mi la neta Se pasaron de lanza con este Batman Amigos y algo que pues bueno no les quiero mentir Cuando yo busco ofertas Vean el precio del Batman 969 pesos cuesta esta figura Pero yo la conseguí en tan solo 500 pesos Ya que pues bueno la agarré en oferta Y pues sin duda alguna no me arrepiento Porque esta super genial Y algo que acabo de ver Es que aquí pues supuestamente Es la marca que fabrica este tipo de juguetes Que es McFarlane Toys No se hablar inglés Pero se escuchó bien cabrón Y pues bueno aquí tenemos en la parte de atrás La figura y más aparte El cómic que viene adentro A mi la verdad si me encantó mucho Y puede ser una de las mejores figuras Que he comprado de Batman Y pues bueno amigos yo la verdad me voy muy contento Con esta figura de Batman Déjame en los comentarios Si a ti también te gustó Si tienes figuras de Batman También me las puedes mandar por Instagram Y pues bueno muchas gracias Por acompañarme a abrir este juguetito Que sin duda alguna está super genial Y pues bueno amigos Nos pasamos a retirar Espero te haya gustado mucho el video Que no olvides suscribirte Y darle like Nos vemos en el próximo video Chao Chao